Bien, buenas tardes, buenas tardes en la segunda etapa del programa Tu Opina CDN con nuestro compañero Wilmer, Ayalibis y Mario al comando junto a Silvania Lima. Ellos me acompañan en esta segunda entrega, ¿verdad? Ya hay que darle a ellos su mención porque estamos en Navidad para cuando lleguen la canasta también me le llegue a ellos, ¿verdad? Es su cosa, ¿verdad Mario? Es cuando llegue la canasta de allá de Estados Unidos, que del gobierno no le cojo nada. Al gobierno no le cojo nada. Es de mi familia que me llegue a mi canasta de allá de Nueva York, una canasta llena de pan y dulce de Navidad. Bien, miren, los precios de la mayoría de los combustibles bajarán para la semana del 17 al 30 de noviembre por disposición del Ministerio de Industria y Comercio. En este sentido, la gasolina Premium se venderá a 224,60 el galón, ¿verdad? Entonces 5,50 baja. ¿Eh? La regular, 212,60 baja, 5,70. ¡Ay, qué bien! El gasoil regular se venderá a 191,20, ¿verdad? Ahora, entonces, el óptimo 201,50 bajan 2 pesos, el gasoil baja 2 pesos. El gas licuado de petróleo se venderá a 111,60. Oye, baja 4,80. La semana pasada yo tenía un pique porque este pobre gas, no me lo bajan, no me lo bajan. Eso le bajan chilata, ahora me lo bajaron 4,80. Y entonces lo que no baja y sigue igual es el gas natural 28,97. Ahora bien, la pregunta es la trivia. La trivia, vámonos, don Wilmer, con la trivia. Ahí está. Ante la rebaja consecutiva del precio de los combustibles por varias semanas, yo creo que ha bajado. ¿Por qué entiende? ¿Por qué los choferes se resisten? O sea, se niegan a bajar el pasaje. ¿Por qué no bajan el pasaje? Nelson, Nelson, ¿de qué vas a hablar? ¿Del aborto o del pasaje? Que no lo bajan. No, no, del pasaje. Venga, ¿por qué no lo bajan los choferes? ¿Sabes cuál es el problema? Porque varias veces los combustibles subieron varias veces y ellos nunca subieron el pasaje. Lo que ellos están esperando es la huelga, el paro, para que bajen los combustibles a donde tienen que estar. Ah, los... Tienen que estar no más de 160, ¿verdad? Sí, porque deben bajar 70, ¿no? Es verdad, deben bajar 70 pesos, ¿no? No, de que 5, miserable pesos, no, son mínimo 70. Y usted testigo de eso, que los combustibles lo subieron, lo subieron, lo subieron. Es verdad. Y los choferes se más subieron el pasaje ahí. Sí, sí, es verdad. Gracias, Nelson, por edificarnos. Gracias. Pero la pregunta sigue al aire. Buenas, a ver si alguien tiene más otra opinión. Buenas. Buenas, Victorino. Oh, muchacho, ¿cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios. Mira, ¿por qué Leonel no quiere bajar? Digo, los choferes no quieren bajar el pasaje. No, cuando Leonel sea presidente, ahora en el 2004 tiene que bajar, en el 2020 tiene que bajarla también. Eso no tiene que ver con eso. Es los choferes, que no tienen que ver con Leonel. Los choferes, ¿por qué no los quieren bajar? ¿Cuál es tu opinión, Luis? No, ellos tienen que bajarla porque ellos, ellos, tenemos cuatro semanas corridas bajando el combustible. Ellos tienen que bajarle algo. Ok, estoy contigo. Ahora, ¿por qué no lo quieren bajar? Vamos a ver. Bueno, porque lo de ellos es, sube lo que lo sube, porque la gasolina sube y subía, ellos reclamaban. Pero ellos cuando el pasaje sube, cuando la gasolina sube, ¿verdad? Ellos gritan, pero cuando baja, ellos no bajan nada. Ellos nomás gritan cuando sí sube, pero si baja, se ponen contentos porque el pasaje lo mantienen siempre harto. Ahora, la pregunta, ¿por qué ellos no bajan, Luis? Bueno, porque no quieren bajarlo, porque ellos son unos sabios. No son unos sabios. Esa guagua de San Luis, por ahí, que de aquí a allí es un pasaje y aquí hay otro pasaje y son unos tígeres. Tu zona, yo sé que tú eres un empresario que tiene tu jipete y tu casa, pero tu zona, ¿cuáles son las rutas que pasan por tu sector, Luis? Bueno, pasa la ruta del cañero, que tiene mucha guagua en San Luis. ¿El cañero tiene ruta? ¿El círculo? Así como dicen, tú es a guagua de San Luis Sondel, así como dicen. Yo no sé, pero eso es lo que yo he oído. No, pero, confirmame eso, porque no... No, hay que confirmarlo. Sí, entonces a guagua de San Luis, por ahí, agarran un pasaje en San Luis, se queda en la moza, ya hay que pagar uno, se montan ahí, se quedan en el metro, hay que pagar otro, se montan ahí, llegan a la Duarte, hay que pagar tres pasajes, hay que pagarle de San Luis a la Duarte. Un abuso, gracias. Entonces, ellos lo aumentan, el mismo pasaje, ellos no bajan nada. Así mismo. Ellos gritan si sube el combustible, pero si baja, lo dejan en el pasaje igualito. Así mismo, don Luis, muchas gracias, gracias. No llamó en el primer tema, Luis, no, qué raro. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Estoy hablando, sí, de los tres brazos. Domingo, llama por el teléfono de San Luis. Mi nombre es Jorge Polchú. Sí. Adelante, querido, adelante con su opinión. ¿Va a hablar del aborto o de los choferes que no quieren bajar el pasaje? Sí, estoy hablando del aborto. Sí, el aborto no debe de ser ejercido ni que sea de violación ni de ninguna forma, porque sea como se sea, yo quiero que usted entienda que es una vida. Y si una madre no tenga, tenga un hijo y no lo puede tener, que eso regale, pero el aborto no debe de actuarlo. Entonces, otra cosa, y acerca de la gasolina. La gasolina, lo combustible, es algo como un negocio, porque en todos los sitios lo combustible está más barato que en este país. No sé por qué en Haití los combustibles están en un promedio de 80 pesos menos, y lo que bajan son 2 y 3 pesos. ¿Por qué razón? Entonces, creemos que es un negocio, que deben de bajar esta gasolina, más o menos, debe de estar mínimo 70 pesos el gasol. Bien, ahí está, ahí está. Muchas gracias, muchas gracias por su llamada. Almonte González, don Feri, todavía el precio es abusivo, que lo bajen por lo menos a 100 pesos, dice Almonte. Siempre dígame de dónde nos hablan. Buenas. Buenas. Sí, Vitorino, le hablamos de aquí desde Barahona, haciéndole un llamado a la empresa de transporte en Traba Antigua Sinchomiva, que tienen el precio del combustible, digo, el precio del pasaje a 350 pesos. A ver si eres un llamado para que lo bajen, porque le subieron 70 pesos y no le han bajado nada. Ay, Dios mío, pero qué abusivo, 350. Sí, porque el transporte interurbano deben también bajarlo, de eso de los pueblos, de las provincias, abusadores, criminales. Así mismo, así mismo es. Eso es un abuso. Un abuso, así mismo. Gracias. 350 pesos, Vitorino. Llámame esta noche a las 11 para que también lo pongan en las cuatro esquinas esos abusadores esta noche y algunos usuarios que llamen a las 11 esta noche, ¿oíste? Ok. Juan Carlos desde Bonao, buenas. Buenas, saludos, Félix, ¿qué tal? ¿De qué va a hablar? ¿Del aborto o de los choferes que no quieren bajar el pasaje? Bueno, primero es mencionar sobre la movilización que plantea hacer la Iglesia Católica. Sí, señor. Al asunto de los causales sobre el aborto. Sí, señor. Pues, diría que primeramente nos gustaría dar una movilización donde se plantee purgar esa institución. Porque obviamente tenemos una cantidad de inmorales. Una purga en la Iglesia Católica, ¿pides una purga en la Iglesia Católica? Primeramente, para poner el ejemplo. Yo supongo que tú quieres que salgamos de los pederastas y pedófilos primero. Exactamente. Así habría una moral y un ejemplo con qué reclamar. Lo otro es que obviamente sí se llevaría la Constitución como está planteada. Pero la pregunta es, ¿qué tanto peso tiene la Constitución aquí y cómo se maneja? Y lo otro es, ¿no es acaso la misma Biblia que dice libre al vendrío? Porque es bueno opinar uno como macho, con órganos diferentes a los de la mujer. Es diferente uno opinar cuando no sabemos el proceso de gestación. De hecho, los riesgos que se cogen y los que existen. O sea, hay que hacerse un planteamiento muy amplio sobre eso antes de emitir una opinión, diríamos, objetiva. Cómo no. Gracias, Juan Carlos. Y en cuanto, y perdón, y para terminar y con el envasado de los combustibles, pues, todavía queda un largo trecho de reducción porque sabemos muy bien cómo se compra el barril y cómo está el petróleo. A ti, desde Bonao, la Villa de las Hortencias. Hola, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Roberto de Palmarejo. Mira, Roberto, ¿de qué tú vas a hablar? ¿Ustedes los choferes no quieren bajar el pasaje o del aborto? La calle de Palmarejo, que está amada. Allí no hay luz en la calle. ¿Y quién es jefe allá en Palmarejo? El síndico es Sansón Abel. ¿Y de qué partido...? Hay que ver a la calle y no hay luz en la calle. La calle está afuera. ¿De qué partido es el síndico de allá? Del PRD. Del PRD de Miguel. ¿De verdad? Sí. Miguel, jálale las orejas al síndico de allá de Palmarejo para que resuelva eso. Miguel Vargas, jálale las orejas al síndico de Palmarejo, que tiene las calles en estado de abandono. Gracias por su llamada. ¿Seguimos? Yo voy a... Oye lo que voy a hacer. Cuando la calle en un sitio esté mal, voy a preguntar al partido, ¿verdad? Para entonces llamar al jefe político, que eso hace que trabajan los síndicos aquí en este país. Hay síndicos que sí, que son una decencia. Pero hay otro que hasta que su jefe político no le jale las orejas, no hacen nada. ¿Buenas? Sí, buenas. ¿Cómo están? Adelante, su opinión. Felipe Batista, desde Samaná. O fresco. Gracias, Samaná. Ay, sí, 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 sí. Ay, esa tierra de cocolo. Sí. Queremos opinar con relación al combustible y a los choferes. Yo soy cocolo también, de San Pedro. Bueno, nosotros entendemos que los choferes no bajan el pasaje, porque en este país la ley es como una telaraña. Entonces, si yo como padre no cumplo con la ley, entonces no puedo decirle a mis hijos que cumplan. Eso se está dando en este país. ¿Qué? Que, por ejemplo, el presidente hace muchas cosas y nadie le toma en cuenta eso. Aquí se vive violando la ley a diario. Entonces, si el presidente de la república es el primero en violar la ley, ¿por qué? ¿Qué le va a dejar entonces a los choferes? Aquí hace falta un gobierno que en verdad aplique lo que es la verdadera ley para todos los ciudadanos. Estoy comenzando a cumplirla yo primero. Así mismo es. Así mismo es. Gracias. Y el ciudadano presidente es el primero entre sus iguales. Entre sus iguales. O sea, que no está exento de cumplir y hacer cumplir las leyes. Aquí tenemos... Perfecto. Por eso los choferes no están cumpliendo, porque aquí hay muchas leyes. Pero no es que haya muchas leyes, sino que se cumplan. No necesitamos tantas leyes. Así mismo. Necesitamos el cumplimiento. ¿Cómo no? Y eso se está dando. ¿Cómo no? Aquí hay impunidad. Aquí hay muchas cosas que hay que... Ya, ya, que tengo una llamada aquí, mi jefe. Gracias. Gracias por su reflexión. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Ah, Aventura de Santiago. Mira, ¿cómo está? Dímelo. Yo creo que la Iglesia Católica no tiene que opinar en situación del Estado. ¿Ok? La Iglesia Católica... Sigue, sigue. ¿Está bien? Sí. Yo creo que la Iglesia Católica tiene que opinar en su cuestión de religión. No puede meterse en cuestión de la ley de un Estado. ¿Ok? La Iglesia Católica alrededor del mundo quiere gobernar todos los Estados. ¿Me entiendes? Está bien. Está bien. No, no, no. Tienen que... Gobernar los Estados. Tienen que enfocarse... Será antes. Ya no, ya la Iglesia no tiene fuerza para gobernar los Estados, mi rey. No, hombre, eso no es verdad. No, no, no. Yo creo que la Iglesia Católica tiene que enfocarse en su religión, ¿me entiendes? Lo que está pasando dentro de la Iglesia. No lo que está pasando en cuestión política de un Estado, ¿me entiendes? Está bien. Eso es lo que quiero dejar. Ok. Eso es lo que quiero dejar dicho. Cómo no, cómo no. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ah, bueno, ahí está. Ahora, vámonos entonces con unos mensajes. Ay, Yolanda, te leo ahora, Yolanda. Sí, te leo en breve, Yolanda, desde Mao. Eric Durand, de Jarabacoa. Te leo, José de Villamella. Cuando regresemos, cuando regresemos. El Padre Luis Rúz. Bien, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Don Victorino, un saludo desde New York. Estoy mirando su programa sobre los combustibles. Los carros públicos trabajan con GELIPAY. El gobierno baja la gasolina, pero no el gas. Por eso ellos no quieren bajar el precio del pasaje. Que le bajen GLP. Es difícil comunicarse con el programa por teléfono. ¿Quién es que me escribe, eh? No me presenta el nombre de este ciudadano dominicano allá en Nueva York. Debió hablarme de la nieve y todas esas cosas, hombre. Pero será a las 11. A las 11 que me llame, ¿sí? Bueno. Ay, 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 ay. Enrique Jiménez nos escribe, dice la constitución, por lo que la iglesia se rige en la Biblia. Es la palabra de Dios. Sagradas Escrituras. Enrique Jiménez Vázquez desde kilómetro 10 de la avenida Dependencia. Buenas. Buenas. ¿A quién es, Silvia? Te quiero hablar de los choferes de la Otega que subieron el pasaje de 25 a 30 y parece que las cosas del control del transporte no tienen eso. No lo está, no lo vigila para que ellos subieran el pasaje así, indispensablemente. Y quién ha estado peleando con los pasajeros si le dicen que está muy caro. Esa, y esa es, que es una de las rutas más cortas que tiene la capital. Sí, es una ruta cortica, porque ellos lo subieron a 30 pesos. ¿Desde los Reyes Católicos hasta dónde está esa, hasta la 27, me dice Daniel? Hasta la 27, hasta la 27. Ahí, Intran, Intran, Francesca, Francesca. Sí, y cóbran de ahí de la Plaza de la Salud a la que cobran 30 pesos ellos. Oye, es un año que lo aumentaron, me dice Daniel. Ay, Dios mío. Sí, parece que no tienen, no hay control en eso, que esa gente pudiera ya tenerlo trancado, todos esos choferes ahí. Doña Francesca del Intran, vengan auxilio de esos pasajeros, de esas rutas cortas. Deben poner pasaje a 15 pesos. A 15 pesos esas rutas cortas. Y las largas a 20. ¿Es así? Pero venga acá, ¿y qué es ese afán de estar tanto ganando? Hay mucho trabajo, para que te acabe el chance. Buenas. ¿Hola? Sí, ¿qué nos habla? Le ha hablado, Cecilia. Óyame, díganle a Nacito y a Lule Contreras, que si le gustaría que le mate un hijo, que digo yo que he sufrido mucho y me quiero sufrir. Gracias. Gracias, gracias. Fabio Serrade, de San Pedro, dice, la marcha de la iglesia no tiene ese único propósito, sino caminar por los valores y también el cierre del año pastoral, que concluye ahora, dedicado a la vida eucarística. No, pues tiene tanto propósito, no avale ningún. Tienen que ponerle un solo propósito, para que sea contundente. Contundente. Buenas, Vinicio, adelante. Hola. Sí, buenas. Diga. A donde están los choferes más ladrones, es aquí en Constanza, que por 50 kilómetros cobran 200 pesos. Oye eso, oye eso en Constanza. Sí, con tanta alabanico, 200 pesos, quitan el subverdujo. Ay, Dios. Sí, pero ustedes tienen que coger también ustedes y poner, pues, darse a respetar, gracias por llamar, Vinicio. Darse a respetar los pasajeros. ¿Eh? ¿Eh? Eso es demasiado, y hablando de Constanza, me estaban hablando de Jarabacoa, yo creo que era. Buenas. Buenas. Sí, pero mira, Darío, Darío, Darío. Sí. Tú dijiste una cosa, que fulano no deja que salgan los temas, que se yo qué, sino lo que le conviene, eso fue una falta. Pero eso fue trabatidora para ti y para mí. Por eso, por eso ya es fulano. No, no, no. No, por eso ya es fulano y no mencioné nombre. No, no, eso no es problema. No, no, está mal, aquí nadie coge nombre. Los temas los cogemos de Silvania, Claudia. No, no me refería a eso, sino a lo de la calle, escúchame. No, no hay problema en eso. Si no a lo de la calle, está bien. Félix, realmente yo considero que la Constitución de la República no se está violando. Lo que pasa es que está mal enfocado. La gente se ha ido por la parte religiosa y hay que irse por la parte científica. Si toga método, dos células sexuales se unen y luego después se dividen, ¿no? Para formar los tejidos, el embrión a las tres semanas y luego a los cuatro meses el feto. Eso simplemente no es un niño. No es un niño. Ya. Es simplemente, es simplemente, precisamente, un proceso para producirse una vida cuando nace que se convierte en ser humano. Bueno. Ahí hay principio de vida. Bueno. Quiero que estaremos en sintonía. Bueno, yo ni, 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 déjame yo mejor que llame y a las once retomar ese tema, Darío, porque hay mucha, te respeto tu opinión, pero hay otros que piensan diferente. Mira, aquí hay una barça de gente que quiere opinar y que Silvania no quiere que yo los lea, diga que despide el programa. Esto hay que ponerlo hasta las cinco, Mario, ¿eh? Esto, ¿eh? Bueno. Vámonos. Vámonos.